...en cuenta el estado de emergencia cívica. Los protagonistas de la guerra sucia han llevado a sus ambiciones a crear una gran tensión entre los ciudadanos, particularmente en algunos municipios. Esta actitud debe de cesar de inmediato. Os advierto a la seguridad del foro intercateco, muchas veces demostrada que hay razones. La coalición Todos Somos Yucatán desarrollará desde este momento una acción urgente por la paz, a lo largo y ancho de todo el estado, llamando a los ciudadanos de todas las opciones políticas a la civilidad, el respeto, la legalidad y la no violencia. Le llamo desde la coalición Todos Somos Yucatán a todos los actores sociales al más amplio cumplimiento de su deber el día de mañana. Por una parte, al gobierno del estado a sacar las manos del proceso sujetándose a las decisiones del hiperpacto. A la libertad, a cumplir plenamente sus funciones, poniéndose a la altura de la ciudadanía yucateca y manteniendo en la más estricta y parcialidad a los partidos políticos, particularmente quienes han sido protagonistas de estos conflictos, a desistir de ganar la elección a costa de la paz y tranquilidad de los yucatecos, y renunciando a cualquier tipo de violencia y de ruptura de la convivencia social, armónica y la legalidad. A los ciudadanos le hacemos un muy, muy altísimo llamado a votar masivamente, acudiendo con alegría a las urnas, con el más profundo respeto a las preferencias de sus vecinos, amigos, familiares y conciudadanos. Considerado que el voto es libre, que el voto es secreto, que el voto debe ser absolutamente respetable, que nada ni nadie debe destruir a este vice-elector. Que aún más que nunca, la coalición de todos los gobiernos y los partidos PT y Convergencia aquí presentes hacemos esta temprana y, por nuestra parte, estamos convocando a todos los candidatos, a diputados, alcaldes y regidores, para que también todos los convocados en los municipios, el promotor de la paz. Lo más importante es que, el día de mañana, la gente acuda a las urnas y sabemos que, acudiendo a las urnas, tomarán la mejor decisión. Solo el voto. Solo con el voto. Y con el voto que ha de respetarse. Con el voto que no ha de ser violentado bajo ninguna circunstancia. Y por esta razón, reitero el llamado que hacemos al gobierno del Estado y al IBEFAC, para que cada uno de ellos asuma sus funciones y no permiten que la paz, el orden que ha permanecido en los estados de los últimos años, hoy se rompa por adquisiciones, despedidas de cualquiera de los dos partidos políticos, ya sea España o España. Por lo tanto, este llamado a la emergencia cívica lo hacemos desde la coalición de todos los gobiernos y ha falado, por supuesto, y ha falado por los dos partidos políticos. Por lo tanto, estaremos vigilantes de que no pudo absolutamente nada por la reforma de esta parte, ni en tierra de esta. Estamos paragonados a la paz, a la humanidad, a la concordia y al voto en libro secreto que para nosotros es sagrado de cada ciudad.